¿Te preocupa que te roben tu bolso en los controles de seguridad de un aeropuerto o de una estación de tren? Si es así, no eres el único. Para evitar perder sus pertenencias, una mujer se metió en una máquina de rayos X de una estación de tren en el sur de China. El personal de la estación de Dongguan se vio sorprendido por la silueta de la mujer en los monitores de la máquina. Las imágenes muestran a la mujer arrodillada detrás de su equipaje, con los zapatos de taco alto puestos. El extraño incidente ocurrió el domingo pasado en medio de un gran movimiento de pasajeros por la celebración del Año Nuevo Chino. Después de bajarse de la cinta transportadora, la mujer revisó sus pertenencias y siguió su camino. No se conoce la razón por la cual estaba tan ansiosa por no abandonar su bolso de mano, pero muchas personas en China llevan grandes cantidades de dinero en efectivo cuando viajan a su casa para el Año Nuevo. Antes del incidente, la viajera había colocado su maleta en la cinta transportadora e intentó caminar a través del escáner de seguridad con un bolso pequeño, según muestran las imágenes de la plataforma de video China Pear Video. Pero las autoridades le indicaron que todo el equipaje tenía que pasar por la máquina de rayos X. Ella se negó a deshacerse de su bolso y su solución fue pasar junto a sus pertenencias en la cinta transportadora. La mujer salió del otro lado y les apunto desde entonces, el personal de la estación ferroviaria de Don Juan aconseja a los pasajeros que no ingresen a las máquinas de rayos X, ya que la radiación emitida por estos aparatos puede ser perjudicial para la salud, informaron los medios locales. Gracias por ver el video.